¡Hola! ¿Qué tal papus? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chato, señores. Bienvenidos a un video más al canal. Bienvenidos, señores, al primer video de la temporada número 14 de Apex Legends. Y vamos a estar hablando de la leyenda Katalin, señores. La nueva leyenda que acaba de salir aproximadamente hace 7 días y que he estado jugándola recientemente para poder hacerles este video. Este video consta de una cantidad enorme de tips, así que espero lo valoren, espero les guste mucho porque no creo que vayan a encontrar esta cantidad de tips en otro canal. Bueno, si lo encuentran, pues ahí me avisen, ¿no? Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Katalin es una leyenda bastante, bastante buena. Y de primera instancia, el primer tip que te voy a dar es cuando ves que otra Katalin te tira su Q, tírala en el mismo lugar, porque esto va a hacer demasiado ruido y no va a permitir que la otra Katalin escuche cuando la estás pushando, ya que estas nuevas Qs hacen bastante, bastante ruido y puedes tomarlas desapercibidas. Así que aprovecha muchísimo este primer tip. Segundo tip importante de Katalin, y este es que cuando estés avanzando a matar a un enemigo o logres eliminarlo, dejes una Q en su caja de muerto. Eso te va a decir rápidamente si alguien llega por este banner, ya que las Qs de Katalin se activan cuando hay gente cerca. Así que déjala ahí. Vamos con el siguiente tip rápidamente, y es que al momento de reforzar una pared, recuerda que si encuentras dos paredes paralelas, solamente refuerzas una. Te voy a explicar porque normalmente los enemigos van a romper nada más una de las dos. Entonces tú puedes tomar algún ángulo de estos para poder hacer bastante daño como en esta situación. Yo apunto solamente hacia un lado porque es muy probable que solamente por esa portecita entren los dos enemigos. Así que aprovechalo bastante. La Q de Katalin es muy buena y tiene muchísimas, muchísimas funciones. Aquí te voy a enseñar una muy importante, es que cuando se encuentran atrás de un objeto, tú la tires en un lado para que puedas bloquear la salida de ese enemigo hacia ese lado, y en dado caso de que llegue otro enemigo, la tires para que puedas encerrarlo y tus pinchos logren ralentizarlo por unos segundos. Recuerda que la Q de Katalin es horizontal, así que siempre que escuches un enemigo al lado de una puerta, tírala para que ese enemigo no pueda pasar. Tal vez puede hacerte mucho daño, pero reforzando ya no va a poder hacerte nada de daño. La Q en las puertas es súper importante y aquí es otro tipo importante, la ulti. La ulti te va a servir a hacer bastante ruido o a cubrirte de los scans enemigos, los scans de Sir, para tú poder curarte. Tipo importante de la Q es que si tú peleas también dentro de tu Q, los pinchos te permiten escabullirte por el zinc negro de Katalin y así evitar bastante daño. Esta combinación de la Q en las puertas es muy importante, pero recuerda siempre reforzar las puertas y jugar el rest a tus aliados. Esto es un súper tip ya que la Q y el reforzamiento de puertas te va a ayudar bastante a poder resear, estabilizar a tu equipo, es por eso que Katalin es una leyenda bastante divertida, porque sirve para el push y para la defensa. Para usar el Katalin tienes que recordar casi siempre dónde colocas tus refuerzas, es por eso que recuerda las puertas que refuerzas para que puedas sorprender a los enemigos que se encuentren cerca. A lo mejor no saben que son tus refuerzas, pero el pasar por ahí puede sorprenderlos con mucha facilidad. Utiliza la Q para tirártela también a ti mismo, esto te va a ayudar bastante a poder no recibir algo de daño y va a destantear bastante a los enemigos. Y también utiliza la Q para aventársela tú a los enemigos y para que los destantees y los tics los logren realentizar. Es un movimiento bastante rápido, pero si logra dominarlos va a ser una main catalyst de primera instancia. Otro truco que te doy con la Q es tener una Q cerca de las cajas o los enemigos que estén derribados. Esto te va a ayudar principalmente a darte mucha información en dado caso de que tú estés lejos o te encuentres a punto de derrotar o moverte hacia otra zona. Yo aquí por ejemplo había uno derribado que ya lo había tirado desde hace rato, y dejé lo que es mi Q ahí y en el momento que se acercó su compañero me marcó que le dio 15 daño entonces en ese momento fui a pusharlo rápidamente. Las Qs dan demasiada información. Si sabes que hay un enemigo en una puerta trata de acostumbrarte a tirar las Qs o las habilidades tácticas hacia esa puerta porque eso te va a ayudar mucho a frenar su push o frenar su avance. Si es cierto que la Q de Cataly se puede romper pero no van a perder tiempo casi siempre. Y recuerda siempre que si tienes dos puertas tirar dos Qs te va a dar información sobre ahí gente. Los pinchos se van a activar siempre que haya alguien cerca de las Qs. Si los pinchos no se activan es porque la Q se encuentra completamente sin gente cerca. Eso te puede ayudar muchísimo para curarte. La habilidad definitiva de Cataly es muy buena. En este caso lo estamos utilizando para poder bloquear a lo que es los enemigos que se encontraban en el high ground y yo pueda tener la oportunidad de rematar a lo que está en el suelo y poder lootear un poco. Recuerda que es muy buena para tapar la visibilidad de los enemigos y los scans de block como las atraviesan. Las puertas reforzadas tuyas o de alguien más se van a romper con cuatro patadas. Pero eso no es lo importante de este tip, también te lo digo. Pero lo importante de este tip es que puedes tirar la ulti dentro de lugares o de casas para poder hacer que los enemigos tengan que moverse de posición o dejarlos ciegos un rato. Aquí hago bastante daño gracias a esas Qs y pues obviamente gracias a esas ultis perdón y pues aquí vamos a eliminarlos rápidamente en un push súper agresivo. Y recuerda también reforzar lo que son las puertas cerca donde no hayan custullas. Tener mucho la mentalidad de que tú eres una leyenda de defensa para poder proteger a tu equipo del terpari. Una de las estrategias más importantes es tirar la Q en una puerta y reforzarla al mismo tiempo. Esto va a hacer que el enemigo no pueda pasar y se tenga que mover en cualquier momento. Así que eso te da mucha estabilidad para poder curarte y para poder tomar las decisiones con más calma. Recuerda que en muchas situaciones Catalyz te va a beneficiar bastante. Solamente recuerda porque en este nuevo mapa hay lugares donde no hay puertas. Recuerda que solo vas a poder reforzar las zonas donde las puertas estén rotas. Si de por si en el mapa no existe una puerta no vas a poder reforzarla. Pero esta opción es bastante buena ya que como vas a ver en esta parte del clip logramos matar a uno, hacemos un armor swap rápidamente y bloqueamos la puerta. Siempre acostúmbrate a bloquear las puertas rápidas porque eso te va a permitir que gente no entre por esa zona y te pueda hacer terpari. Tirar Qs y tirar tus habilidades por todos lados va a hacer ruido para que puedas moverte rápidamente y puedas tú estabilizarte sin ningún problema. Otra cosa importante es que la Q de Catalyz también puede ser utilizada para dispersar a los enemigos. Ahí donde dice mucho daño, tiro la Q, el enemigo que dice mucho daño al inicio tiene que moverse y va a dejar a su compañero completamente solo, lo que nos da la oportunidad de eliminarlo y dejar sin equipo al otro. Y la última no solamente tiene que ser para cubrirte sino que también puedes utilizarla para cubrir la caja del enemigo así no pueda ir a buscarla rápidamente. Una de las cosas más importantes que creo que debes de saber al momento de utilizar a Catalyz es el timing de las habilidades. Tener en cuenta en qué momento poner las habilidades, en qué momento van a destruir tus reforzamientos. Por ejemplo aquí lo destruyen pero en ese momento yo tiro una Q y ya bloqueo otra vez pero tirando siempre la Q donde el orbe esté en protección con la puerta para que sea mucho más difícil destruirlos. Tener en cuenta todo eso es muy importante al momento de utilizarla para que no te agarren desprevenido como puedes darte cuenta aquí me estoy estabilizando con las habilidades de Catalyz bien colocadas en una zona obviamente a veces puede salir mal pero bueno lo importante también de este tip es que al momento de tener el timing de eso vas a poder aprender que hasta las Q pueden ayudarte para poder escapar y tirar de cierta forma las últimas y también te van a ayudar a poder escapar. Son habilidades muy buenas de escape si sabes utilizarlas en el momento adecuado. Un tip importante con Catalyz es prevenir o tratar de llevar a los jugadores hacia tu juego que es decir siempre jugar cerca de una puerta reforzada o siempre jugar cerca de tus Qs esto te va a ayudar muchísimo a poder moverte a ti mejor y ellos tener que estar pensando cómo moverte o de qué forma tratar de no recibir tanto daño como en esta parte que vas a ver yo al tener la puerta reforzada y la Q ahí logro llevarme a estos dos jugadores y obviamente meterme a lo que es la puerta y permitir curarme y estabilizarme sin ningún problema. Otra función importante de la Q de Catalyz es entender que esto también te puede ayudar y permitir para hacer muchos push-outs como ya lo habíamos mencionado. En este caso recuerda tirar la Q siempre en las puertas que se encuentren parados los enemigos porque esto va a hacerles daño del otro lado y va a hacer que se muevan o de cierta forma también pues los va a ralentizar. Así que tenerlas en las puertas en el momento de que ellos se encuentren como campeando la puerta pues obviamente es bastante útil. Tirar la Q también a una escalera te va a hacer que los enemigos no suban por esa escalera y tengan que estarte esperando simplemente desde otro lado así que utilízala con mucha sabiduría. La combinación perfecta de estas habilidades es lo que vas a ver es tirar lo que es la ultimate de forma horizontal y así reforzar y tirar la Q. Esto te va a dar mucha protección en esa puerta o en esa zona que quieras proteger así que úsala con mucha sabiduría. Yo lo estuve viendo y creo que es muy viable para utilizar en ranks para poder estabilizar a tus compañeros. Recuerda que solamente puedes reforzar dos puertas y puedes tirar dos Q en ese mismo instante pero usándolas con sabiduría vas a poder hacer mucha, mucha ayuda y permitir que tus compañeros se mantengan un poco más tiempo vivos. Recuerda que al moverte con la definitiva de Catalyst no te mueves lento sino que te mueves a la misma velocidad como si no trajeras un arma y la última ahí se pone de forma horizontal. Al ponerla ahí obliga a los enemigos a tener que pasar por esa ulti y obviamente recuerda que te ciega, te deja pues cieguito lo que es la ulti y esto me permite a mí y me da mucho tiempo poder salir y poder eliminar a los dos enemigos que se encontraban ahí. También el reforzamiento que hago de esta puerta me permite abrir y cerrar la puerta cuando yo quiera. Eso es súper importante, reforzar las puertas cuando te puso un enemigo. Súper importante porque él solamente va a poder patearla pero tú la puedes abrir y cerrar. Entonces jugar con eso es muy importante y obviamente por el third party digo aquí si yo tuviera equipo hubiera sido diferente pero vean con cuánta vida yo logro hacerles todo este daño a estos enemigos simplemente utilizando la Q que hice que ya la Great no pasara por ahí porque pues tuve que utilizar lo que es su Q pero siempre utilizar tus Qs o tus tácticas va a darte mucha libertad de juego y obviamente aquí si yo tuviera mi equipo obviamente vienen y los matan entonces la Q limitó el camino de la Great así yo pude pelear contra uno entonces esta también te puede servir mucho para aislar lo que es los combates. Hablando de aislar combates también recuerda que esta táctica o definitiva te puede ayudar para poder dividir a los compañeros en este caso tiro la definitiva para que se que el enemigo se encuentre al lado izquierdo y la utilizamos no solamente para estanciar al enemigo sino también para lutear porque en este momento la gente no va a estar volteándonos a ver y podemos lutear sin que nadie nos dispare. Entonces también la definitiva puede servirte para lutear en casos de que tengas que utilizarla. Otra forma importante de utilizar la habilidad definitiva es para cubrir a tus aliados en caso de que la gente te pusee o te avance sin ningún cerebro recuerda que esta habilidad también la puedes utilizar de forma muy 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 importante al momento de cubrir a tus aliados que están recibiendo algo de daño así como lo hice yo tiro la definitiva ya el caustic no puede pasar por ahí me permite derribar a su aliado y pues mantengo a mi compañero con vida y pues eliminamos a ese caustic sin ningún problema y seguimos peleando en la batalla. Muy importante también entender que las Qs de lo que es la señora Catales y perdónenme que le diga Q pero estoy acostumbrado a lo que es pese a que esté jugando con el control recuerden que las Qs son muy importantes y utilizarlas en cualquier parte del campo de batalla es súper imprescindible recuerda que siempre tirar estas habilidades te va a permitir mucho bloquear lo que es la salida, entrada o avance de los enemigos es por eso que tenerlas de forma mediática va a beneficiarte de muchas formas así como pueden ver tirar esa Q literalmente no en la puerta pero sí enfrente va a hacer que el enemigo pues obviamente reciba bastante bastante daño y aquí es muy importante que quiero que vean esto a mi compañero lo van a matar y literalmente mi Q bloquea el paso del enemigo y me permite hacerle bastante daño sin que él sepa a dónde estoy y le tiro lo que es la Q ya no puede pasar por ese lado izquierdo y tiene fuerzas que bajarse por otro lado donde pues obviamente es mucho más viable para mí pues hacerle bastante bastante daño y de esa forma nos llevamos lo que es la partida rápidamente también optimizar las Qs y poder tirarlas en lugares adecuados te va a beneficiar muchísimo recuerda también muy importante que reforzar las puertas utilizar tus habilidades te puede permitir mucho para evitar los flanqueos enemigos aquí te voy a enseñar rápidamente cómo evitamos un flanqueo tiro lo que es la habilidad definitiva hacia un lado para que no puedan avanzarnos por ese y es por eso que los enemigos solamente van a poder avanzarnos por el lado de enfrente mi compañero mata al enemigo que se encontraba enfrente de nosotros con una rampart y el enemigo que viene por atrás literalmente nos falla todas las balas porque al pasar por mi habilidad definitiva obviamente se queda cieguito y pues hacemos el daño mucho más rápidamente es muy importante también para poder evitar los flanques enemigos solamente recuerda que las habilidades tácticas las puedes meter en tu inventario rápidamente y en ese momento son otra vez viables para usar las puedes regresar con el pad de abajo yo uso un botón del teclado porque tengo el pad de abajo ocupado entonces las puedes regresar sin ningún problema y en ese momento son viables para volver a usarse solo recuerda que tienes que estar cerca de la habilidad táctica para poder reutilizarla si estás lejos no vas a poder reutilizarla una cosa más que tienes que saber rápidamente sobre estas nuevas habilidades de Catalyst es que la Q o la habilidad táctica que tires cerca de los enemigos va a prenderse en pinchitos siempre que se encuentre un enemigo cerca en este caso vean cómo se activan los pinchos y podrás pensar que es por el enemigo derribado que sí también podría ser pero también tienes que ponerte a pensar si se dan cuenta hay pinchos más del lado izquierdo eso significa que hay también un enemigo del lado izquierdo y se encuentra arriba de lo que es las escaleras entonces la información de donde salgan los pinchos es muy importante para saber la dirección en la que se encuentran los enemigos posiblemente parados o se encuentran pushando entonces recuerda que esta leyenda aparte de defender da mucha info lo he dicho durante todo el video pero es que es bastante importante que lo sepa aquí también bloqueo el zip para que si llega a venir algún aliado de este octane digo no sabíamos que era el único pero si dan cuenta bloqueo ese zip para que podamos matar al octane y también refuerzo lo que es la puerta porque de esta forma pues obviamente prevengo muchas cosas un jugador que juegue de forma preventiva con Catalyst va a sacarle mucho más provecho y por último espero que este video les haya gustado bastante yo creo que hemos subido más de 20 o 25 tips en lo que es este hermoso video espero que todo esto les sirva para que aprendan a utilizar a Catalyst y obviamente nos pudieron haber faltado bastantes porque pues no somos perfectos así que si tienes alguno te lo pido aquí abajo déjalo en los comentarios y ya por último tip pues obviamente lo más importante es defender y pues obviamente reforzar siempre las puertas poner las push te va a dar mucho más tiempo para que tus aliados llegan hacia las zonas ahí le pego una puerta eso es para que la gente no sepa cuántos golpes le faltan a la puerta y a veces puedas sorprender eso es muy importante también que lo puedes utilizar a tu favor espero que este video les haya gustado cuídense mucho les mando un besito en la cola a todos y pues nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.